Si es verdad que usted renunció al cargo de magistrado. ¿Renunció, doctor? Sí, sí. ¿Y cuáles son las razones, doctor? Bueno, ahí la expongo de una carta, hombre, que estoy viviendo. Ya, y usted está, pues, de alguna manera, eso obedece a la posición política que vive el país en este momento. Sí, ahí la vas a ver y después me llamas, claro que sí. ¿Y dónde encuentro esa carta, doctor? Bueno, ahí la vas a ver ya en las redes. ¿En las redes? Ok. Sí, ok, pues. Bueno, pues, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, pues.